Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a Battlefield 4, una nueva guía después de bastante tiempo, la verdad. Y bueno, en el día de hoy tenemos la Scar H, este rifle de asalto de la clase de asalto, valga la redundancia de la clase de médico. Y bueno, opinión personal, experiencia personal. He de decir que bueno, pues la utilicé al principio del juego, como todas las demás, ir probando las armas que venían disponibles de inicio. Y al principio pues bueno, no me convencía demasiado, me fui quedando con otras armas de esta clase. Pero bueno, ahora que la he utilizado en serio, he de decir que se ha convertido en una de mis favoritas de esta clase de armas de rifles de asalto. La veo muy equilibrada en todos sus aspectos y muy recomendable esta Scar H. Así que nada, vamos a empezar hablando como siempre de sus números, así como de sus accesorios en la parte final del vídeo. Arrancamos amigos. La cadencia que tiene este arma son 620 balas por minuto, la velocidad sería 410 metros por segundo y la distancia total de llegado de bala, 615 metros. Y bueno, pues eso, vemos que es una cadencia bastante cortita, bastante lenta. Si no me equivoco, creo que es la más lenta de la clase. Pero bueno, como siempre, pues van compensándose los números. Y en esta ocasión, pues bueno, lo compensaría con un daño superior a la media, solo igualada por la Bulldog, que es el último reflejo de asalto que vino en el DLC de Dragonsteak, que también tiene el mismo daño. Y bueno, pues tendríamos un daño máximo de 33 hasta los 8 metros. Y a partir de los 8 metros, pues bueno, empezaría a disminuir hasta situarse en un 24 de daño, donde se quedaría estable a partir de los 60 metros. Otro aspecto diferenciador que también tendríamos en esta Scar H, como sabéis, es su cargador. Es el más cortito también junto a la Bulldog. Sería un cargador de 20 más 1 a la recámara, 21 balitas. Y bueno, pues sumando la cadencia que tiene de 620, con el daño máximo superior a la media, y un cargador cortito, pues bueno, vemos que la manera de utilizarla, la ideal es mini ráfagas, 3-4 balas. Es la manera ideal de utilizar este arma. Y bueno, pues a priori, teniendo menos balas que las demás, la gestión de munición podría ser complicada. Pero lo dicho, utilizándola de la manera que os digo, a mini ráfagas, importantísimo, pues al final, juntándose eso, con una cadencia no muy elevada de 620, hacen que, bueno, pues la gestión de munición al final tampoco sea tan complicada de llevar a cabo. Y sobre todo viendo el siguiente aspecto también de este arma, que sería la recarga. Una recarga bastante rápida y equilibrada, lo dicho. Un arma muy buena, muy recomendable para mí. Tendríamos una recarga de 1,9 segundos con balas en el cargador, y 2,4 segundos con el cargador totalmente vacío. Lo dicho, está muy compensada en números esta escarache. Por último, tendríamos el retroceso, que bueno, tendríamos un retroceso vertical de 0,5, es donde más patea el arma hacia arriba. Y luego tendríamos izquierda-derecha 0,2 a ambos lados, que bueno, pues eso. Un retroceso igualado, que ayuda bastante a la hora de disparar, que sea igual en todas las direcciones, sobre todo eso, izquierda-derecha. Así que bueno, vamos a ver ahora en la parte de accesorios qué le ponemos para paliar ese retroceso vertical y comentar que tiene un multiplicador de primer disparo de 1,6. Y bueno, chavales, en cuanto a accesorios para esta escarache, configuración única, como siempre, óptica. Gusto del consumidor. Yo he estado utilizando la Cobra, la rusa, la RDS rusa. Pero bueno, lo dicho, la que más cómodo sintáis con ella, utilizad esa. Accesorio mira láser, como siempre, no está de más llevar la mira láser, no molesta a nadie. Si no la utilizáis, pues la apagáis en mira láser. Y bueno, aquí entraríamos ya en la materia importante, en el cañón freno de boca, para combatir ese retroceso vertical que sabemos que tiene el 0,5, que es más pronunciado que hacia izquierda y derecha. Y por último, en el asa, asa en ángulo. Para combatir, pues bueno, ese primer disparo de las mini ráfagas más importantes que nunca, sobre todo viendo la munición que tiene esta escarache, que son 20 más 1 balas. Así que bueno, resumiendo, asa en ángulo, freno de boca, mira láser y mirilla Cobra. Así que nada chavales, hasta aquí ha llegado este vídeo, esta guía de las escaraches. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, hasta luego, adiós. Un saludo a todos, hasta luego, adiós.